Un unboxing a este Metal Gear, el famoso Metal Gear, el original de Playstation 2 Entonces tenemos aquí la parte posterior de la portada La parte anterior, acá tenemos el juego como tal de Playstation 2 Como tú lo puedes ver Y vamos a ver la parte que a nosotros nos interesa Esto es algo que yo ya no veo en la actualidad Pero que venían en los Metal Gear Que es parte de un pequeño manga Aquí te da un poco de lo que es el espionaje Mira, esta es la parte que a mí me gusta Que es un poco de manga Me encanta como lo hacen los dibujos Pero la parte que a mí más me interesa Y que hace la diferencia con respecto a los otros Metal Gear Primero es esto del manual Y también la otra parte que le hace especial Es esta parte de acá Te enseña lo que es el CQC Que era la primera vez que salía La parte que a mí me interesa que vean es esta Snake vs Monkey Este poquito de aquí es lo que le hace exclusivo con respecto a las versiones Substance Survival Las otras versiones Le voy a hacer el unboxing Pero realmente no llega No tiene mayor sentido Realmente no vas a encontrar más que información básica Sobre precauciones de uso y cosas así Pero esto es la esencia del Metal Gear Snake Gear, Zero, Paramedic, The Boss Iva, Sokolov, Ocelot, Bolgin Toda esta parte de acá La línea del tiempo de Metal Gear Y bueno, eso sería Pongámoslo aquí Los otros Metal Gear como te comenté Son más básicos En el sentido de la parte de manuales De la parte 3 Si, tú lo puedes ver Precocciones de batería El uso Más nada especial Y finalmente El último que es el Substance Entonces este es el Substance HD Collection Y mira El juego nada más Bueno, en el video de hoy Vamos a ver las tres versiones De Metal Gear Solid 3 Snake Eater Si, si bien la historia se mantiene Intacta en las tres versiones Sea que juegues En la original de Playstation 2 En la de Nintendo 3DS O en la versión HD Que salieron para Xbox 360 Playstation 3 Playstation Vita Si, la esencia de la historia Va a ser la misma Entonces vamos con esos detalles Que le hicieron diferente A cada versión A continuación Hola, ¿cómo están? Todo este mes De junio Lo vamos a dedicar A la saga de Metal Gear Y qué mejor que hacerlo Con el que El anuncio que hicieron De Ultimate Y vamos a hablar De estos tres videojuegos Que ya existen De esta saga Snake Eater Si, empecemos Con el que a mí más me gusta Que es el Metal Gear Solid Snake Eater De Playstation 2 Que es lo que le hace especial A este con respecto A estas dos versiones Que tiene La versión de 8 vs Snake Que es una versión Muy exclusiva Vamos a ver el gameplay Del Metal Gear De Nintendo 3DS La parte importante Si, es la parte también Del efecto 3D Que le da la consola Si, es una percepción Muy diferente Muy logrado Pero en la actualidad Siento que llega a cansar Este efecto 3D Otro punto importante Es el que te voy a mencionar Más adelante De Aquella mascota De la familia De Nintendo Si Que tú la puedes ver En el video Como te lo estoy mostrando Ahorita Si Ese hay que coleccionarlo Para obtener El camuflaje Que para que no te puedan Observar Bueno Entonces En conclusión También tú puedes ver Que se mantiene Igual los controles Y todo Si Se aprovecha Las doble pantallas De la Nintendo 3DS Y bueno Veamos ese detalle especial Que te comento De 3DS Solo tenemos Como diferencia Que para desbloquear El camuflaje óptico Debemos de encontrar Yoshish Si Que están en alrededor De todo el escenario Mediante Transcurre la historia Sería la gran diferencia El HD Collection En cambio Tiene como característica especial O el Substance Como le quieran llamar Que tienen el Metal Gear Solid Los MSX Del 1 Y del 2 Bueno Estamos con un gameplay Del Metal Gear de MSX Si Es del Metal Gear 1 Hay dos versiones Realmente de este juego Y ahora vamos a ver A profundidad En otro video Salió una para Nintendo Y esta que es la original Una de las diferencias Que hay Es que En este Solid Snake Sale desde el agua Si Y en el otro En cambio Cae de un helicóptero Ya vamos a ver Las diferencias Pero es bueno Que esto se pueda jugar En la versión Substance Del Metal Gear 3 Snake Eater Esto lo puedes descargar En la actualidad Incluso Y es el más fácil De encontrar Pero este Que salió primero Que en teoría Es el más descatalogado Porque a muchos No les gusta La parte del sistema De cámaras Para mi es el mejor No les gusta No les gusta Gracias.